2015, de 24 de marzo, de Vivienda de la Región de Murcia y de la Ley 4.1996, de 14 de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Parlamentario Socialista, y don Óscar Urrarburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la proposición de ley, tienen la palabra representantes de los dos grupos parlamentarios proponentes. Señor López Pagán. Gracias, gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, dar la bienvenida a saludar desde el estrado a los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca en la región de Murcia. Bienvenidos. Nuestro reconocimiento a vuestro trabajo, nuestro reconocimiento más sincero a vuestro trabajo, a vuestra lucha diaria, en pro de una reivindicación justa y digna, como es la vivienda y el derecho de todos a disfrutar de ella y, desde luego, de atender a las personas que hoy no lo pueden hacer por razones económicas, por razón de esta crisis, por no tener empleo, y que están pagando injustamente esos efectos. Gracias por ser vosotros los que estáis todos los días con ellos en la calle. Ese trabajo y ese reconocimiento es el que nos llevó, como grupo parlamentario, a atender la petición de la plataforma. La plataforma nos trajo una propuesta que, fundamentalmente, era intentar la aplicación de una ley aprobada en el Parlamento catalán por unanimidad de los grupos parlamentarios en el Parlamento catalán. La ley 24.2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Y esa fue, desde el principio, nuestra motivación de intentar llevar aquí la voz de la plataforma en el Parlamento. En el camino nos encontramos con el grupo parlamentario Podemos. Y creo que este hoy es el debate que se inicia en un trabajo conjunto, en un trabajo sincero, en pro de esta reivindicación y que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Podemos, creo que hemos asumido con dignidad y, sobre todo, no queriendo apuntar ninguna medalla más que la que nos traía la plataforma de afectados. Decía que esa ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento catalán, por todos los grupos, diré también el Grupo Parlamentario Popular. Pero lo cierto es que la región de Murcia, en una región en donde la crisis ha afectado más que en ningún otro sitio, por razón de la inexistencia de un modelo económico sensato y que ha afectado de forma clara al modelo especulativo que ha desordenado nuestro crecimiento en municipios, ciudades y pueblos y que ha prescindido de políticas que midan las necesidades de vivienda de los ciudadanos en la región de Murcia, sufrimos, como digo, más esta falta de acción de los gobiernos del Partido Popular. Lo cierto es que, tristemente, hemos conocido desde el inicio que esta ley iba a ser combatida por tierra, mar y aire, por el Partido Popular, y así ha sido. El Tribunal Constitucional ha recibido la petición de suspensión de determinados artículos de la ley catalana. Y en el transcurso de ese debate y de ese trabajo conjunto con el Grupo Parlamentario Podemos y con la plataforma, decidimos conjuntamente establecer algunas modificaciones a la proposición inicial, que atiende fundamentalmente a esas necesidades de vivienda urgente para las personas que han sufrido un desahucio o lo pueden estar en riesgo de sufrirlo. Y ese otro gran problema de nuestra región, que es la pobreza, y en este caso la pobreza energética. A nadie podemos negarle los suministros básicos para vivir. Este es el propósito y, como digo, esta ha sido nuestra intención con una modificación de la ley de vivienda que, sin duda, ha tenido que ser con objeto de intentar adaptarnos a la legalidad vigente, constitucional y autonómica modificada. Pero creemos que la gente no puede esperar, que tenemos que seguir avanzando en aquello que es posible, aquello que creemos que sí podemos avanzar pasos. Y hemos puesto en la mesa de esta Asamblea una regulación que pretende, de la mejor manera, intentar buscar el acuerdo con los grandes tenedores de vivienda, con las entidades financieras que tienen grandes bolsas de vivienda, en definitiva con las entidades financieras que son las que llevan a cabo las ejecuciones hipotecarias, en su caso, o tienen en su mano llevarlas a cabo o dar soluciones. Y creemos que, además, de alguna manera esta modificación ha entrado en parte con algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno. Por ejemplo, el convenio de desahucios cero, que nos parece razonable, nos parece adecuado. Pero hay que ir un paso más, hay que ir un paso más, porque estas situaciones no se resuelven solamente así. Requieren la modificación legal, requieren la obligatoriedad dentro de nuestras competencias. Y creemos que el establecimiento de un ámbito de adhesión voluntaria a un posterior desarrollo reglamentario, de aquello que sea posible dentro de nuestras competencias, va a ser más fácil solucionar estos problemas, que estoy convencido que todos tenemos en nuestra cabeza y en nuestra mente resolverlos. Bueno, pues esta es nuestra aportación, desde el punto de vista de lo que creemos que cabe desde la legalidad. Y ha habido un periodo de enmiendas en donde, por desgracia, el Grupo Parlamentario Popular solo ha hecho trabajo para negar la iniciativa. Esta ley tiene al menos cuatro informes, otras no tienen ninguno. Pero esta ley tiene cuatro informes. La verdad es que tenemos mucha suerte, porque como nosotros no podemos acudir a ninguna consejería a que nos hagan las cosas, pues las hacemos nosotros y nos podemos equivocar. Pero resulta que tiene cuatro informes, una ley, una proposición de ley conjunta de dos grupos parlamentarios de la Cámara. Es decir, ha pasado filtros legales. Y como ha pasado filtros legales, señorías del Partido Popular, hemos entendido que teníamos que rectificar. Eso es lo bueno de poder tener informes y poder trabajar con informes sobre la mesa, además de letrados y personas que tienen todo nuestro respeto, como pueden ser los letrados de esta Cámara. Eso es un buen ejemplo. ¿Por qué de esta ley? Pues porque, como decía, las personas no pueden esperar, porque los desahucios en la región de Murcia siguen creciendo, siguen creciendo. El Consejo General del Poder Judicial, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, en el último año, 2015. Por tanto, el problema sigue estando ahí. El convenio de buenas prácticas, el código de buenas prácticas, que el Gobierno del Estado, en algunas de las medidas que a nosotros nos parecen razonables, que se adoptaron por el Grupo Parlamentario Popular y por el Gobierno de Rajoy, no ha sido suficiente. No voy a denostarlo. Digo que no ha sido suficiente, porque en la mitad de las solicitudes no se han atendido, por ejemplo. Y es un código de buenas prácticas al que la mayoría de las entidades financieras se han adherido. Pongamos que yo creo que hay voluntad por parte de todos para resolver este problema, porque los datos siguen así, porque los datos de los efectos de la crisis nos siguen dando desempleo y pobreza, especialmente en la región de Murcia. Y, sobre todo, porque es urgente. Es urgente que atendamos con una modificación legal de estas características en aquello que es posible para nuestra región legislar. Hemos recogido la voz de la plataforma de afectados. Creemos que es justa su reivindicación y que atiende a la necesidad social. No será la mejor solución. No es, seguramente, la que queríamos, pero avanzamos en la resolución de un problema que a todos nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Buenos días, señorías. Buenos días, señora presidenta, señor consejero. Y, especialmente, bienvenidos y buenos días a los miembros de la plataforma afectados por la hipoteca que hoy nos acompañan entre el público y a todos los que nos están viendo. Señorías, como ya se ha dicho antes, en esta Cámara, el 7 de octubre del 2015, la plataforma afectados por la hipoteca nos trajo a todos los grupos parlamentarios de esta Asamblea la demanda social de promover todos los cambios legislativos posibles para garantizar la dignidad de todos los murcianos y las murcianas. Nos trasladó, efectivamente, el texto de la Ley Catalana 24.015 para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética. Una ley tramitada como ILP, con más de 145.000 firmas, impulsada por la PA en Cataluña y aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos y, como ya se ha dicho aquí, también por el Partido Popular. Esta ley ha sido adaptada a las competencias del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y ha sido enmendada por los dos grupos parlamentarios proponentes para evitar todo viso de inconstitucionalidad. Como se podrá comprobar en comisión si, finalmente, la voluntad política, el sentido común y, especialmente, la dignidad de los 45 diputados y diputados de esta Asamblea lo permiten. Señorías, la región de Murcia, al igual que el resto del Estado, vive una situación de emergencia habitacional. Esta situación se explica a partir de un modelo inmobiliario financiero urbanístico infame, que constituye una anomalía en la Unión Europea y que ha sido implantado en España por el Partido Popular. Esta anomalía es tan evidente que, justo el reciente 28 de abril, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción por el que pide a España que garantice que los consumidores queden plenamente protegidos contra las cláusulas suelo. Y ha reclamado que la ley española deje de una vez por todas de incumplir las directivas europeas. Es una vergüenza, señorías, los datos en la región de Murcia, como también se han dicho anteriormente, un 45% de la población en riesgo de pobreza o exclusión, un 8,5% de la población en situación de pobreza severa con ingresos inferiores a 332 euros. Como ustedes comprenderán, las dificultades para acceder a una vivienda digna son enormes en nuestra región. Desgraciadamente, los datos sobre endeudamiento hipotecario en la región de Murcia son uno de los más altos de toda España. Como decía el Consejo General del Poder Judicial, los datos en el año 2014 fueron alarmantes. 4.353 procedimientos iniciados, 1.917 lanzamientos efectivamente practicados por el Tribunal Superior de Justicia y 973 lanzamientos con cumplimiento positivo. En el ámbito del alquiler, las cifras son igualmente alarmantes. 861 familias murcianas afectadas. No podemos olvidar que la mayoría de las personas en situación de emergencia habitacional tienen también dificultades para pagar los suministros básicos. Los datos de pobreza energética e hídrica en la región son igualmente alarmantes. Hay muchísimas familias murcianas, un 19,5% de la población que no puede calentar su casa o no tiene acceso al agua potable. En Murcia, las políticas de vivienda no han desarrollado un marco normativo garantista. Al contrario, han atendido los intereses del mercado y la búsqueda de beneficios elevados y a corto plazo. Ha sido este el espíritu que ha regulado y asignado los recursos habitacionales y urbanísticos. 129.117 viviendas vacías en la región de Murcia. Por todo esto, señorías, es urgente atender las demandas de la sociedad y especialmente de la plataforma de afectados por la hipoteca. Pero muy especialmente es obligatorio cumplir con los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda y en derechos humanos que tiene contraído el Estado español. Señorías, con este propósito, nuestro grupo parlamentario, junto con el Grupo Parlamentario Socialista y el compromiso del Grupo Parlamentario Ciudadanos, hemos redactado esta proposición de ley tras escuchar las reivindicaciones de la paz. Y hemos redactado esta proposición de ley para debatirla, pero precisamente lo que estamos debatiendo aquí hoy es la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Una enmienda a la totalidad que dice que invadimos competencias exclusivas del Estado y que, por eso, no ha lugar a deliberar. Cuando leemos el texto de su enmienda comprobamos que, efectivamente, lo que consideran que puede incurrir en inconstitucionalidad son determinados artículos, no todo el texto de la ley. Le recordamos también que el anuncio de recursos de inconstitucionalidad hecho por el Ejecutivo en funciones hace escasos días tampoco se refiere a la totalidad de la ley catalana, sino solo algunos artículos que han sido salvados por estos grupos proponentes en el texto que les hemos presentado, puesto los aspectos más cuestionables ni siquiera fueron incluidos en la proposición, como es el caso de la mediación judicial o las cesiones de crédito. Señorías del Grupo Popular, díganle ustedes a la ciudadanía que hoy nos acompaña y la que nos escucha que sus demandas no merecen ser debatidas. Si me permiten la expresión, una vez más ustedes intentan matar moscas a cañonazos. Lo trágico es que aquí estamos hablando de personas. A ustedes les da miedo escuchar las demandas de la plataforma afectada por la hipoteca, pero por eso estamos aquí para intentar transmitirlas. Señorías, en el trámite de enmiendas al articulado, los dos grupos proponentes de esta ley, así como el Grupo Ciudadanos, han presentado enmiendas concretas para corregir las dudas que pudiera suscitar alguno de sus preceptos, estableciendo, por ejemplo, el carácter voluntario del procedimiento de mediación extrajudicial, como ya ha indicado el anterior portavoz. La lógica parlamentaria y la legal nos dicen que su enmienda a la totalidad es un exceso injustificado que no debe ser aprobado. Estamos ante una proposición de ley que debería ser mejorada, que vaya a comisión, que se debatan las enmiendas, porque tenemos el sincero propósito de aprobar un texto que se adapte al orden constitucional. Señorías, hago mías hoy en esta Cámara las palabras de la alcaldesa de Barcelona. No hay que cambiar una ley que funciona, sino el Gobierno en funciones que quiere impugnarla. Señorías, tal vez, por impedir legislar para la gente, los gobiernos en funciones dejen de tener tales funciones, porque muy pronto probablemente ya no serán Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 4695, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Martínez Carrasco Guzmán. Gracias, señora presidenta. También me sumo a el agradecimiento que nos acompañe esta mañana aquí en la plataforma de aceptar por la hipoteca. Miren, debo confesarle mi tristeza hoy en este debate. No sé si es muy correcto hablar aquí de sentimientos esta mañana de la tribuna. Pero, ciertamente, estoy triste de las cosas que escucho, de más de quien las escucho. Traen hoy aquí una proposición de ley que inicia su andadura cojeando. Y lo inicia cojeando porque la han puesto en los zapatos que no son los suyos. Han cogido un copia y pega de una ley, la ley catalana, sin el menor filtro, sin considerar las connotaciones y las circunstancias que tenemos en nuestra región. Las circunstancias que motivaron su aprobación en Cataluña no son las mismas que tenemos hoy y tampoco en nuestra región. Por unanimidad, sí, se votó y salió por unanimidad, pero el Partido Popular no votó todos los artículos de la ley. Por tanto, seamos estrictos en nuestras manifestaciones. Estoy triste por ver los cambios de postura de algún grupo de forma irresponsable y triste por la no admisión de nuestras enmiendas, hurtando el debate en comisión. Tanto que se habla aquí de que nosotros queremos evitar el debate, pues no va a ser posible debatir nuestras enmiendas en comisión. Miren, creo que aquí no hay ni buenos ni malos, ciertamente. Creo que aquí no hay políticos más sensibles y políticos menos sensibles, o incluso sin sensibilidad alguna. No me gustaría pensar que hay gente que cree que a mí, o a mi grupo, o al Gobierno, o a las personas que trabajan desde la consejería no se nos pone un nudo en la garganta cada vez que presenciamos un desahucio o vemos el dolor y la angustia en el rostro de los padres, que ven cómo se quedan desprotegidos. Por eso, cuando escucho dirigirse al Grupo Popular y dicen díganle a los ciudadanos que sus demandas no quieren ser debatidas, que no quieren ser atendidas, que no queremos escuchar a la plataforma, está usted faltando a la verdad. Miren, no lo creo, y no lo creo porque no es así. Tengo la absoluta convicción de que todos queremos solucionar este problema. Todos queremos solucionar este problema. ¿Cuál es el problema? Porque buscando el mismo objetivo, unos eligen un camino y otros otra dirección. Pero, insisto, el objetivo es el mismo. Y tanto que se habla estos días de entendimiento y de pactos, hoy hubiera sido deseable, precisamente. Ustedes han elegido un camino de recorrido muy corto. Saben que este corta y pega, estos artículos 1, 2, 5, 6, 8 y 9, me parece, de la ley catalana, que es literal, como se han trasladado a la ley de la región de Murcia, están recurridos por el Tribunal Constitucional. Saben que invaden competencias que son estatales y que no podemos desarrollar. Saben que la intervención pública en esta materia no resulta sencilla. Saben que existe la presencia de derechos e intereses privados contradictorios y que gozan de protección constitucional, como es el derecho a la propiedad privada. Y lo triste es que vamos sabiendo esto, sabiendo y conociendo el informe de la Dirección General de Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas, donde incide en la exclusiva competencia estatal en materia de legislación procesal, mercantil y civil. Conociendo la nota de los servicios jurídicos de esta casa referente a su proposición de ley. Conociendo que estas cuestiones se abordan ya en la Ley 1.2013 de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social o el Real Decreto Ley 1.2015, mecanismo de segunda oportunidad de reducción de carga financiera y otras medidas de orden social aprobadas por el Gobierno. Conociendo todo esto, han elegido ustedes –y ustedes sabrán por qué– este camino de corto recorrido. De hecho, el señor López Pagán ya hablaba aquí en su inicio, en la inicio de su intervención, de que vamos a intentar, porque conocen estas circunstancias. ¿Qué está haciendo nuestra comunidad autónoma? Es cierto que la progresión mejora en el nivel de renta, en muchos casos, se ha visto superado por el incremento en el precio de la vivienda, de modo que los ciudadanos hemos tenido que destinar cada vez una mayor proporción de nuestros ingresos para cubrir nuestro endeudamiento. Ante esta situación, ante esta coyuntura económica, el Gobierno de la región, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, ha tenido clara la necesidad y urgencia de actuar. Los poderes públicos tienen la obligación de buscar soluciones imaginativas, audaces, en este caso para garantizar el acceso a la vivienda, pero siempre en el cumplimiento de la ley. La ley de la región de Murcia, que lleva escasamente un año en vigor, pero que no da la opción a ver cuál puede ser su alcance, plantea medidas efectivas frente a los desahucios. Plantea la mediación social, la bolsa de alquiler social con entidades financieras, la profesionalización del sector de la vivienda, contempla el derecho a la vivienda de los ciudadanos, el fomento del parque de viviendas protegidas, públicas y privadas, el fomento del alquiler, con especial atención a las viviendas desocupadas, la protección de compradores y arrendatarios o la planificación consensuada de la política de vivienda. Por tanto, manifiesta la voluntad del Gobierno regional por aportar soluciones a este problema. Y se está haciendo y viendo traducido en hechos concretos. Bien, existe un convenio en este breve espacio de tiempo. Existe un convenio con la Federación de Municipios. Existe un convenio con el Colegio de Economistas. Hay muchísimos y numerosos voluntarios. Con abogados, procuradores, con agentes de la propiedad inmobiliaria. Existe un protocolo de actuación con el Tribunal Superior de Justicia. Existe un convenio con entidades financieras que nos están reclamando de otras comunidades. Entidades financieras que ya gestionan también alquileres sociales. Y es por ello que merece una mención especial en relación con el marcado contenido social de esta ley, la regulación del servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda, desde donde se establecen cauces de colaboración, como ya se ha comentado con notarios, registradores de la propiedad, colegios profesionales y entidades financieras. Desde aquí mi más sincero reconocimiento. Pues miren, creo que es bueno que conozcan, que seguro que conocen, los datos que ofrece el servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda. A finales de este 2015 hubo en torno a unas 700 intervenciones. Se han hecho tareas de intermediación. Se han llevado a cabo mediaciones hipotecarias. El porcentaje de resolución satisfactoria para ambas partes en los procesos de mediación e intermediación llevados a través de este servicio está en torno a un 65%. Señorías, desde la consejería se les ofreció la opción de desarrollar el reglamento de la ley. Aprovechar esta circunstancia para introducir aquellas cuestiones que sabemos con certeza que no invaden competencias estatales y en aquellas que tuviese dudas someterlas a los jurídicos. Hablaba usted de la enmienda a la totalidad del Partido Popular, señora Jiménez. Mire, dice nuestra enmienda, no obstante, entendiendo muy adecuados algunos de sus principios previstos en esta proposición, se propone que las consejerías competentes en materia de vivienda y consumo elaboren una propuesta ley que recoja los principios de carácter social y su correspondiente desarrollo reglamentario, específicamente las relativas a la protección del derecho a la vivienda frente a los desahucios, el relojamiento de las personas sin recursos y articular un conjunto de ayudas públicas para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos. Y aquí vuelvo al inicio de mi intervención. Cuando hablaba de tristeza, quise manifestar con absoluto respeto mi perplejidad. Seguramente es fruto de mi ingenuidad política. Fíjense, desde que inicié mi participación en este tema, a raíz precisamente de la asistencia a la Asamblea de los miembros de la plataforma Aceptar por la Hipoteca, a los cuales escuché con atención, entendí que era fundamental tener un diagnóstico lo más fiel posible de la realidad. Esto solo es posible contrastando la información, pero sobre todo escuchando a todos. Hay que ser muy exigente y crítico. Están desalojando. Están desalojando. Y hay un silencio absoluto. Están desalojando en absoluto. Es una lástima, con el respeto que yo les escuché, que ustedes no eviten escucharme a mí. Yo creo que hay que ser muy exigente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les ruego que guarden silencio, les ruego que guarden silencio, les ruego que guarden silencio. Señor Soria, por favor. El señor Martínez es cuando sus compañeros guarden silencio. Cuando el resto de señoría guarden silencio, señor Ibar, por favor. Señor Ibar, por favor. Espere, espere, tranquilo. Tenemos un largo día por delante, no se preocupe. Vale, por favor, puede continuar. Gracias, señor presidente. Es lamentable. Miren, al inicio me saludaba a acercar al portavoz de la plataforma, al cual, como he dicho, yo le he escuchado atentamente sus intervenciones y lamento ciertamente que no quieran escuchar lo que desde aquí quiero pronunciar y también que aplaudan esa actitud. Pero, miren, le decía previamente al portavoz de la plataforma lo importante que es la labor que desarrollan también los movimientos ciudadanos, porque seguramente muchas veces no lograríamos avanzar en algunas cuestiones si no fuera precisamente por la aportación de estas plataformas. Con lo mental que a veces las formas, pues, pues les quitan la razón. Miren, pienso que esto es fruto del trabajo de todos. Y cuando digo de todos, digo de todos. Pero quería, les decía que volvía al inicio de mi intervención y les hablaba de tristeza. Desde que inicie mi participación, decía, en este tema, al cual tanto yo como todas aquellas personas con las que he estado hablando manifiestan la misma sensibilidad y la misma preocupación, les decía que hay que ser muy exigente y muy crítico con los datos que aquí se aportan. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de desahucios y lanzamientos, a mí se me dijo el primer día que había ocho desahucios al día e inmediatamente me fui a calcular. Desde que se me dio aquel dato hasta hoy, supuestamente había 1.600 desahucios, 1.600 familias que están en la calle. Pero cuando hablamos de desahucios sería bueno que habláramos que no todos son vivienda habitual. Cuando hablamos de viviendas vacías tampoco decimos que existen segundas residencias. Por eso es muy importante que seamos muy estrictos y muy rigurosos con los datos. Y ante la oportunidad que se les brindó de escuchar a casi todos juntos el pasado día 4 de diciembre, señores portavoces del resto de grupos parlamentarios, una jornada técnica organizada en la consejería, donde estuvieron técnicos del Servicio de Mediación, entidades financieras, mediadores, secretaria judicial de TSJ, la propia plataforma estuvo allí representada, la OMI, miembros de Rasinet, de Cáritas, abogados del Colegio de Economistas, la verdad, la realidad es que ustedes declinaron la invitación por los motivos que ustedes y yo sabemos. Y es una lástima y es triste, muy triste. Para ustedes son más importantes las fechas en las que se convocan las jornadas que lo que se puede decir y debatir en estas jornadas. La anterior sesión plenaria, el señor López Pagán se quejaba amargamente que no se la había invitado a la mesa de la mútica. ¿Verdad? Bueno, y cuando se la invita, pues entonces, pues deciden no acudir. Y de ahí mi tristeza. Y lo digo con honestidad. De ahí mi tristeza. ¿Sí? Bueno, habrá debate de aquello que nos han dejado debatir, porque nos han retirado las enmiendas. Pero, por supuesto, que habrá debate y seguro que será positivo y seguro que todos juntos podremos avanzar. Apunte, apunte. Estoy convencido que, escuchado a todas las partes juntas, seguro hubiésemos hecho un mayor servicio a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías, público asistente. Los problemas actuales gravísimos son, entre otros, el acceso a la vivienda de los sectores de población más vulnerable y afectados por la crisis, los desahucios, el parque de viviendas vacías, la rehabilitación de los cascos urbanos, la gestión del patrimonio, la amenaza latente de nuestras dinámicas especulativas, etcétera. Señorías, este párrafo está extraído de nuestro programa electoral. Nos preocupa el tema. Desde Ciudadanos, región de Murcia, somos conscientes de las dificultades que tenemos para el desarrollo de una ley que proteja a las familias, como establece el artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Antes han dicho desde esta tribuna que esta ley es urgente. No es urgente, señorías. No es urgente. Se lo digo con conocimiento de causa. Llevamos cinco o seis años de retraso. Esta ley hubiera sido urgente hace cinco o seis años. Ahora ya, por desgracia, ha habido muchas familias que no tienen oportunidad de ser beneficiadas. Lo ha dicho desde esta tribuna también el representante del Grupo Parlamentario Popular. Señorías, si sabían qué consistía en el desarrollo del reglamento, han tenido seis años, siete años, para desarrollar ese reglamento. Ese reglamento, si lo hubieran desarrollado ustedes hace cinco, seis, siete años, no estaríamos viéndonos y debatiendo ahora posiblemente esta ley. Durante estos años, especialmente desde el 2008, ciudadanos de nuestra región han venido sufriendo las consecuencias de una prolongada crisis económica. Una parte importante de la población ha visto cómo sus condiciones de vida se han deteriorado por la severa destrucción de empleo y la ausencia de respuesta de los poderes públicos, que han reducido la inversión en servicios públicos esenciales. El tsunami inmobiliario que sumergió a tantos hizo tambalear los cimientos de nuestra economía. La resaca dejó una inmensidad de familias de una delicada situación de sobreendiduramiento y pobreza. Señorías, también en el programa electoral de ciudadanos se establecía la creación de un mecanismo extrajudicial de mediación para el caso de ejecuciones hipotecarias. Por cierto, no consideramos que sea elevar los gastos. Simplemente se pueden reasignar recursos desde los servicios de urbanismo de los ayuntamientos y desde la Dirección General de Vivienda de la Comunidad Autónoma, ya que los expedientes de tramitación de licencias y nuevos proyectos urbanísticos han caído considerablemente. Está aquí uno delante que ha tenido una experiencia laboral importante en este campo y desde mi experiencia les puedo decir que he visto muchas situaciones comprometidas y no se piense en que es solo de personas que realizaban trabajos poco cualificados. También he visto sucumbir a profesionales liberales y a personas con cargos de responsabilidad elevados en organigramas empresariales o a empresarios a los cuales la fortuna parecía sonreírles. Nadie ha escapado de esta crisis. Seguro que la mayoría de los aquí presentes conocen alguna de estas circunstancias. Y usted lo sabe bien, señor consejero. Usted sabe bien que mis últimos años han sido destinados a esto en el municipio en el cual usted estaba de alcalde y cuál ha sido mi labor en ese municipio. También les puedo indicar que gracias a la voluntad puesta por entidades financieras y deudores se ha podido llegar a muchos acuerdos extrajudiciales por los que en algunos casos se han entregado las viviendas a cambio de la cancelación total de la deuda. O bien el propietario la ha podido conservar gracias a carencias concedidas en condiciones muy ventajosas, como establecía el Código de Buenas Prácticas Bancarias, publicado en el BOE de mayo de 2013, y al que se cogieron algunas entidades financieras de forma voluntaria. Es una pena que este código no fuera suscrito por todas las entidades, ya que establece los requisitos y condiciones que se conceden en determinadas circunstancias y que les recomiendo a todos que analicen. Debemos de levantar un monumento a las familias murcianas. Gracias a ellas han ayudado a mantener hogares de hijos, padres, hermanos, con su solidaridad. De no haber sido por ellas, la crisis profunda hubiera afectado a muchas más personas. Desde Ciudadanos les indicamos que no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y les recordamos que es una ley de mucho más calado que esta, por sus competencias legislativas, fue aprobada por el Parlamento catalán con sus apoyos. Queremos dar una oportunidad a esta ley, queremos dar una oportunidad a la solidaridad, queremos apoyar a los más desfavorecidos. Votaremos en contra de la enmienda a la totalidad. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Pasamos, por tanto, a la votación de la iniciativa. ¿Votos a favor? Perdón, perdón. Pasamos a la votación de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 23. Abstención, lógicamente, cero. Por lo tanto, queda rechazada la enmienda a la totalidad y continuará la tramitación de la proposición de ley en comisión. Gracias. Debate de totalidad de la proposición de ley por la que se modificó.